No tengo las gafas de ver. ¿Me puedes leer esto? Cabiñote, no puedo soportar el oro a ciervo que hace tu ropa. He puesto lavadora ya seis veces seguidas. Hola, soy Idag Ribot. Y hoy voy a pedirle a la gente que me lee los mensajes de texto. Disfrutad del vídeo. ¿Me puedes ayudar un momentito? Que no tengo las gafas de cerca. ¿Me puedes leer este WhatsApp rápido? Que no veo un carajo, tío. Cariño, ¿qué tal te vas en Japón con el proyecto de trabajo? No te lo vas a creer, tengo una sorpresa para ti. Estoy en Tokio, he venido a verte, mi amor. Y sin cocorazones. Su puta madre. ¿Dónde está el aeropuerto? Me estoy corriendo. ¿Qué tiro para allí o qué es? ¿Por allí el aeropuerto? Enseña, el Google Maps, saca rápido, tío. Oh, fuck, tío. Encima ha llegado ya. ¿Está allí en Japón ya? Eso pone. Eso pone. ¿Qué pasa, bro? Escúchame que hagas de rapa con tu... Con tu MV me parece genial. Pero, tío, deja ya de dejar de... ¿Cómo? No, no. Ya. No, continúa, ¿no? ¿Qué dice? Que no haga derrapes en el vato. ¿Que no haga derrapes en el...? En el vato. Le déme en otro... Que deja el peñón de mierda en el vato, amigo. Que dice, hermano, que parece... Que parece que... Que deja un peñón de mierda, dice. Que es un peñón. ¿A cuánto estoy del aeropuerto, tío? A 11 minutos. 11 minutos. Vale, voy a echarle gas que flipas. A 200. Vale, muchas gracias. De nada. ¿Hay algún radar por aquí? Mírame si hay radares también en el Google Maps. Sí, hace dos semanas que no te duchas. Aunque te pongas ropa limpia no sirve nada. Lo siento, pero lo dejamos. Pongo prioridad mi salud. ¿En serio huelo más? No sé, yo no te voy a hablar. No sé. Si lo vives de ella... ¿Hueles a ciervo? No sé cómo huelo un ciervo, también te digo. No lo sé. No lo sé. Huelo a mi ciervo, pero no huelo a ciervo yo. Tengo un ciervo de mascota. Es un mensaje rápido. Si me lo puedes leer, por favor. Andrés, soy tu madre y sabes que te quiero. Te voy a ser sincera, no puedo decir que con 35 años te... Te pasas el día jugando al Fortnite y andas por ahí chuliendo. Dice que... Te la estás pasando bien y que la llames. ¿Cómo? O sea, que la... ¿Sigo? Sigue, sigue. No soy virgen, eh. Vale, si me puedes leer esto, tío. Roberto, hoy cuando llegues a trabajar no robes donuts de la oficina para tus hijos. Que me han comentado que han puesto cámaras en todo el despacho. Por si acaso, hoy tampoco te pongas películas en el ladrón. Tú vas a ver cómo que trabajas y ya está. Yo voy a hacer lo mismo. Nos vemos ahora, tío. Este es mi compañero el curro, tío. Hombre, entiendo. Porque si te está diciendo eso, se supongo que será por eso. Entonces, ¿cómo robo yo el desayuno, tío? Qué cabrón, eh. Y que no veas películas. Hola, Iván. Soy hostel de la plaza número 15 del parking. Te pido, por favor, que respetes las líneas de la plaza de parking. Si apuras tanto, a mi lado no puedo entrar en mi vehículo. Llego meses entrando por el maletero de mi coche. El otro día me quedé atascado entre el asiento de detrás. Mientras intentaba llegar al asiento del conductor. Creo que he engordado. ¿Estás enterado, mo? Sí. Tiene que entrar por atrás porque no respetas mucho las líneas del coche o algo. Sí. Y no puede entrar en el coche, que tiene que entrar por el maletero, dice. Y que como ha engordado, quizá queda atascado en el coche y tal. Buenos días. Soy Manolo, tu vecino del quinto. Todos mis respetos. Estoy hasta en los cojones de tu perro. No sé si no le da de comer a tu perro. Hace meses que no lo saca a pasear, pero yo no sé seguro que llevo meses sin dormir. Por culpa de tu perro tengo insomnio y me duermo cada día en la oficina del trabajo. Esta mañana me han despedido. Upa. Te doy dos opciones. O nos vemos en el juicio para indemnización. O me dejas adaptar a tu perro que lo voy a cuidar mejor. Que la alcachofa es sinvergüenza. O me dejas adaptar a tu perro que te lo voy a cuidar mejor que tú. Listo. Eso. Tranquilo. Lindo coche. Gracias. Buenas tardes Raúl. Soy el director general de los Boy Scouts de España. Le comunico que su hijo Carlos ha sido expulsado del campamento por partirle la pierna al profesor. De sexto Dan. El profesor ya se encuentra en rehabilitación. No, no, no. A mí no va a hacer. Hacia eso. Ya se encuentra en rehabilitación. No podrá competir en el Mundial de este año. Su hijo lo hemos encerrado a oscura en una despensa. Dirá que me he encontrado a tu madre por la calle y aún no le has dicho que lo dejamos. Hace ya seis años. Decírselo por favor. La próxima vez se lo diré yo misma. Que mi marido ya está harto de esta situación. Y mis hijos no entienden nada. Que me voy a casar la semana que viene. Me cago en la... Tírete. Te acabo de tirar la basura a todos los juegos de la Play. Te lo advertí. Ahora te quedas sin tu videoconsola de friki. Te jodes por cierto. Que estoy haciendo una broma, tío. No, no, ese no. Está aquí grabando también. La vez que está aquí. Vale, vale, vale. Mira, allí también. ¿Veis? Es la cámara de ahí. Ay, no. Así que también está grabando. Es una broma. Mira, ¿ves aquí? Yo tengo una cámara. ¿En serio? Sí. ¿Y veis esta cámara de aquí? ¿Esto de aquí la has visto? No. ¡Qué fuerte! Parece que no hay una cámara. No lo parece, ¿verdad? ¡Qué fuerte! ¿Veis que hay una cámara? Sí, sí. ¿Y veis esto de aquí? ¡Ostras! Esto es una cámara de YouTube. Esto es una cámara de YouTube. Vale. No, pero yo no sé. A ver, será de verdad. Yo he pensado una vez. Pero si era rayante o algo, yo qué sé. ¿Veis cómo? En un momento sí era rayante. Estaba ahí rayado, ¿no? Mira, ¿veis si es la cámara de allí? Sí. Y esto de aquí, ¿la veis? Esto de aquí. Vale, esto es para un vídeo de YouTube. Pero si ya llegas a ver la... Sí. Que estamos haciendo una broma, ¿vale? No se preocupe. Mira, esa cámara de allí. Y esto de aquí. Esto es para un vídeo gracioso de YouTube. Te dedicas a lo mismo que yo. Sí. Sí, el DNI 48. Sí, el DNI 48.